Y así como eso, pues también estamos pidiendo o solicitando que se haga una nueva oficina fiscal del Estado, que se reubiquen con características de mejor condición, mucho mejor condición. Te voy a poner un ejemplo bien simple, de los tendajos a los oxos, malgase el gol, sobre las oficinas de registro civil y todas las dependencias que luego están viejas y todavía tienen las telarañas. Y que bueno, nosotros todos así lo vemos. ¿Por qué no modernizar a Nuevo Laredo en todos sentidos? ¿Y por qué no hacer los esfuerzos en todos sentidos? Entonces esas son peticiones que tenemos. Hemos peleado mucho por este hospital y al sur de la ciudad. Ahora, sin embargo, también tenemos el estudio que dice que 65% de la población de Nuevo Laredo radica en el Poniente. Entonces, ¿por qué no hacer un hospital o tres, cuatro clínicas? Porque el Poniente es un Poniente muy amplio. Y las rutas de los camiones también están muy diseñadas de una manera que no favorece al que toma camiones.